Hoy vamos a hablar sobre lo importante que es manejar la asertividad en los negocios con la experta, así que acompáñanos. Negocios en digital 957 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya saben, ustedes con todos ya 957 episodios, ya saben de qué va, ¿no? Es cómo apoyar y empoderar a todos aquellos profesionales que buscan abrirse paso y hacer negocios a través de diferentes canales digitales. Sobre todo Ambientes B2B, que es lo que más nos encanta, y a través de LinkedIn, que es la plataforma favorita para nosotros. Bueno, hoy estamos un martes más, martes 24 de mayo del 2022. Tenemos una invitada especial que nos va a aportar muchísimo. Tuve la oportunidad de escucharla y dije, wow, es que tiene que estar aquí en el podcast. Y pues está aquí, ¿no? Ya le vamos a dar paso. Pero claro, no sin antes invitarles a todos aquellos CEOs, gerentes de ventas, gerentes de marketing. Si eres un profesional que al final del día quieres mejorar las ventas en tu empresa, pues una de las opciones es ir captando leads de manera constante, ¿no es cierto? Y esto es lo que nosotros enseñamos a través de nuestras mentorías de leads for sales, que son mentorías justamente enfocadas a aquellos profesionales que buscan implementar dentro de su empresa un sistema de generación de oportunidades de negocio. Que te lleguen leads de manera calificada a tu negocio. Así que si es que esa es tu intención, pues revísalo dentro de nuestra página web, katiaman.com, slash mentorías y vas a poder ver muchísima más información. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y darle la cordial bienvenida a mi querida amiga Soci Vega. Soci, bienvenida. Gracias por estar aquí en el podcast. Hola, Katia. Y hola a todos. Gracias por la oportunidad. Me encanta estar contigo y compartir con los demás el tema de hoy. Muy emocionada. Seguro que sí. Más bien a ti. Muchísimas gracias. Como siempre digo, es un honor tenerte aquí y que pues nos puedas compartir. De esto que bien lo manejas, que es la asertividad, que ahora yo creo que la comunicación es una de las cosas más flojas que los seres humanos en general, digamos, tenemos, porque si no, no hubiera tanto conflicto o si hubiera conflicto, los supiéramos manejar de diferente forma en diferentes ámbitos. Pero claro, el enfoque que ahora nos trae es la asertividad en los negocios. Cómo manejar esa comunicación empática que tú ya lo gestionas muy bien. Ahora, antes de entrar en materia, mi querida Soci, por favor, coméntanos. ¿Quién es Soci Vega y a qué te dedicas? Bueno, pues gracias Katia por la introducción. Sí, definitivamente el tema de la comunicación es sumamente importante y es básico como seres humanos. Y yo, como Soci, soy una persona muy humana, siempre desde pequeñita, y por eso me interesé en estudiar ciencias sociales. Yo estudié comunicación social, estudié temas de psicología, y más que nada me fui enfocando a temas de negocio, de marketing, y también a la parte digital. Entonces soy una apasionada del comportamiento humano. Me defino así, una apasionada del comportamiento humano, estrategia de negocios, enfocada a la comunicación. Bueno, y así estoy. Y esto, justamente, y decirle siempre a la audiencia que buscamos traer gente no solo capacitada en la parte de conocimiento, sino en la experiencia, que son tantos años que eso yo creo que nos llena más, ¿no? Que tenemos un bagaje más fuerte de lo que podríamos aportar porque está en base a la experiencia. Entonces, mi querida Soci, nuevamente, darte las gracias. Y con ese apasionamiento del comportamiento humano, comencemos a entrar en materia. Normalmente los negocios, obviamente, se desarrollan como toda, digamos, comunicación, parte de esa comunicación con las personas que están a nuestro alrededor, ¿no es cierto? Y resulta a veces cada vez más desafiante tener una buena comunicación con nuestros clientes. Entonces, hay mucho ruido, aparte de las redes sociales. Entonces, vamos a comenzar a desvenuzar. ¿Cómo tú, en este nuevo mundo tan digitalizado que hoy por hoy tenemos, cómo podemos ir marcando las bases o qué deberíamos replantearnos como personas, como CEOs, como niños de empresa, como vendedores, como negociadores, como querramos llamarlo? ¿Cómo podemos ir construyendo esa asertividad en los negocios? Bueno, déjame comentarte que mientras más yo comparto con personas, trabajo con personas, trabajo con negocios, más yo me di cuenta lo difícil que es trabajar la asertividad. Y lo importante que es, cada vez más con tantas distracciones, tantas situaciones que, tantos frentes abiertos que se nos pueden poner, ¿no? En un negocio. Realmente manejar una habilidad como la asertividad, que es una habilidad, ¿no? Es una capacidad. Se desarrolla y creo que nunca termina de desarrollarse. Es cada vez más importante. Más importante incluso, Katia, que cualquier otra habilidad dura, ¿no? De esas que son lógicas, de esas que estamos formándonos con programas, software. Es muy importante la parte de tecnología y siempre lo va a hacer a nivel de innovación. Pero si no cuidamos, que es lo más importante, que son las relaciones humanas. Por más robots y tecnología que tenga nuestra empresa, siempre está el factor humano como diferenciador de tú como persona y como negocio y como producto. O sea, todo ya está inventado. Tú puedes hacer un producto o servicio diferente con algo aquí, pero tu trato, tu trato. No solamente tú como CEO hacia tus clientes, sino tu trato y tu relación con tus empleados, con las personas que te representan a ti. Cuando ellos se manifiestan a tu cliente, al final es lo que va a determinar el éxito de tu negocio. De que la gente vuelva hacia ti, que la gente quiera volver a hacer negocios contigo. Y sobre todo que tú como persona, como CEO, como negociante, tengas dentro de ti equilibrio. Ese equilibrio que tanta falta hace y que al final es determinante para el éxito personal y profesional, Katia. Son muchísimos elementos, pero yo estoy 100% convencida de eso porque lo veo todos los días en mi trabajo y en las experiencias que he tenido trabajando en todo tipo de empresas. Desde pymes de 5 empleados, 10 empleados, organizaciones gubernamentales de miles y miles de empleados en todo un país, empresas privadas, empresas públicas, del tercer sector que trabajan ONG. O sea, en todo lugar existen muchas situaciones de conflicto. Es que el conflicto al final es parte del día a día y no necesariamente es malo, que me confirma que la asertividad es la magia, la magia para lograr el éxito en los negocios en tu vida. Qué maravilla. Bueno, me encantó mucho. Hablamos desde que yo me salte un poco, pero tú lo aterrizaste. Bueno, primero que era la asertividad, ¿no? Y es esta habilidad que tú bien mencionas, esta capacidad que nunca termina. Y tú como experte que vas trabajando esto en diferentes situaciones, porque no es lo mismo una pyme, como tú has mencionado, una empresa del sector público o una ONG, tienen diferentes intereses y cada cual vivirá experiencias diferentes, pero al final del día es justamente cómo yo me puedo relacionar. Adicionalmente, tú mencionaste algo que es importante. No es solo ese líder de la empresa o los líderes, sino desde la parte más baja, el que se comunica desde la llamada telefónica, ¿no es cierto? O hasta con las redes sociales a través de un mensaje de texto. ¿Cómo estoy comunicándome con ese cliente, con esta persona que está interesada en mi empresa para poder tener esa comunicación? Y hay otro ingrediente básico que también quiero rescatar, que tú mencionaste ayer, el equilibrio. ¿No es cierto? ¿Cómo mantener ese equilibrio en esta asertividad, en esta comunicación, no? Porque tú mencionas, bueno, no quiero adelantarme un poco a lo que tú mencionaste en la charla magistral que diste, pero ¿cómo conseguimos entonces este equilibrio, mi querida Sosí? Es el reto más importante, Katia. Mira, y lo acabas de decir muy bien. Al final, ¿qué es la asertividad? Porque es una palabra que no todo el mundo está acostumbrada a escuchar. Y la hemos escuchado mucho, pero a mí me gusta simplificarlo. Al final es esa habilidad que tú desarrollas para expresarte correctamente con los demás y crear buenas relaciones con ellos. Es esa capacidad para expresarte en el lugar adecuado, en el momento adecuado y con las palabras adecuadas. Y que al final genere un sentimiento agradable en la otra persona. Que ese sentimiento agradable es la clave para que realmente tú puedas decir, no importa lo que yo, el conflicto, lo que se esté desarrollando, podemos obtener un ganar-ganar en toda situación. Yo siempre digo, todo en la vida se puede resolver hablando. Y esa capacidad de tú generar, que la gente te entienda de manera clara y precisa, es la asertividad. En un marco, como yo siempre digo, un marco que es el respeto. La asertividad tiene dos pilares, que es la confianza y el respeto. Esa confianza para tú tener una relación con una persona. Yo siempre digo, cuando hay una relación con una persona, tiene que haber confianza. No importa si es una relación personal o profesional. Y esa confianza comienza conmigo, autoconfianza, y luego confianza en ti. Porque si yo no tengo confianza con la persona que está frente a mí, se nota, ¿no? Ya hay una pequeña fricción. Y aunque no haya confianza, tienes que saber cómo buscar la calma, que al final es la asertividad. Y el otro pilar es el respeto. Comenzando con el respeto propio, igual que pasa con la confianza. Y respetando a la otra persona. Es decir, podemos hablar del tema más difícil. Pero mientras haya confianza y respeto, que son las bases y otras cosas más, se puede hacer una comunicación fluida que tú me entiendas. Sobre todo hablando claro y preciso. Esa es la asertividad. Decir sí cuando haya que decir que sí. Decir no cuando haya que decir que no. Decir, defender tus derechos. Pedir lo que tengas que pedir. Eso al final se puede decir, ay, sí, que es simple. No, es difícil, muy difícil. Pero si lo sabes manejar a nivel personal y profesional, tu éxito está garantizado. Y hay fórmulas. Hay formas de hacerse. Pero exige mucha práctica. Claro. Esto es un poco ir como profesionalizando. O sea, ser más, digamos, consciente de que hay ciertas herramientas, mecanismos, fórmulas, como tú bien mencionas, para ir aterrizando todos estos conceptos y no que quede en meras ideas y que no lo podamos aterrizar. Claro. Y yo te iba a poner en el contexto que en los negocios no necesariamente a veces las cosas fluyen bien. O en una negociación no siempre el ambiente es de camaradería. Porque hay puntos en los cuales hay que, como tú bien decías, o defender mi posición o pedir algo a cambio de la otra persona. Pero siempre en el marco de estos dos pilares que me parecen indiscutibles, que sí, que es la confianza y el respeto. Pero ahora, si nos puedes compartir de manera muy, yo sé que en esto a media hora es bien difícil, pero pinceladas de cómo podríamos aplicar. ¿Cuál sería la fórmula general que yo puedo utilizar para no salirme de estos pilares, pero tampoco ir en contra mía o ir en contra de la otra persona? Así es, Katia. Mira, cuando nos sentamos frente a una persona, ya sea que estamos negociando, o bueno, en el mundo de los negocios a nivel general, siempre van a existir las discrepancias y los conflictos. ¿Verdad? Eso significa que hay dos opiniones encontradas. No significa que hay un problema, no significa que vamos a pelear ni discutir. Cuando hay dos opiniones encontradas, hay un conflicto y hay que normalizar que los conflictos son positivos, que los conflictos van a ocurrir, que los conflictos son normales. Entonces, sabiendo eso, como dueño de negocio, como vendedor, con lo que sea que tú te dediques, es la primera parte, es el mindset. Todo lo que hay que trabajar en la asertividad comienza aquí, en la mente. Es el mindset, es tu mentalidad, como decimos en español. Estar clara o claro de que van a ocurrir discrepancias y conflictos con las personas y que es totalmente normal y que tu rol es manejarlos, danzar con la persona que está enfrente de manera agradable, sabiendo lo que esa persona quiere y necesita, pero sin olvidarte de lo que tú quieres y necesitas. Porque ahí está la clave de la asertividad. A veces dicen, no, bueno, pero es que se aprovechan de mí, yo quiero generar sentimientos positivos en los demás, pero es que se aprovechan. No, no está siendo asertivo. Si es asertivo es que tú piensas y respetas a la otra persona, te pones en su lugar, pero nunca te olvides de lo que tú quieres y lo que tú necesitas. Ahí es que está siendo asertivo. Entonces, ¿cómo empezamos a aplicar esa fórmula? Primero comienza aquí en el cerebro con los pensamientos asertivos y luego lo manifestamos con los comportamientos. Entonces son unos cuantos pasos. Cuando estás frente a una persona, la persona va a decir algo diferente a ti o algo que quizá no te agradó o algo que no te esperabas. O sea, eso es lo normal que suele suceder. Tú como persona, lo primero que tienes que hacer es validar ese razonamiento que está diciendo esa persona. O sea, todo comienza con validar. ¿Qué significa validar a la otra persona? Es reconocer lo que está diciendo, encontrarle una razón a esa persona y darle el valor que esa persona tiene. Aunque tenga una opinión totalmente diferente. Es más, aunque te parezca completamente descabellado, esa persona tiene un porqué. ¿Por qué lo está diciendo? ¿Cuál es la razón detrás? Entonces tienes que primero validarlo. Cuando tú validas a esa persona y dices, no sé, o sea, en tu mente, en tu cerebro, dices, no sé por qué esa persona está diciendo, pero me hace sentido. O mira, totalmente diferente a lo que yo pensaba, pero mira qué interesante. O sea, ese es el primer paso para crear el puente a la asertividad. Primero validar lo que esa persona está diciendo. Y luego de que lo validas, estás abierto ya a interactuar. Va el segundo paso, que es un comportamiento asertivo, que es exponer cuál es el problema, exponer ese conflicto que está bien. O sea, pienso diferente a ti o sucede tal cosa. En la asertividad hay que ser muy claro. No podemos decir pintar con colores y adornarlo. No, no hay que exponer el problema con las palabras adecuadas y con respeto, que ahí es que ahí está la clave. Entonces exponemos el problema, es el segundo paso. Luego expongo mis necesidades, porque tengo que expresarlas. No nos podemos quedar sin expresar las necesidades. Y en cuarto lugar, expongo las soluciones, porque no voy a decir, ok, ese es el problema, esa es mi necesidad, ¿y ahora qué? No, como líder que somos, como dueños de negocio, como vendedores, como personas que trabajan en este mundo, tenemos que tener una solución, porque es parte de buscar el ganar-ganar. Un negociador asertivo no es esa persona que al final dice, ok, tú vas a dar esto, yo doy esto y listo, hacemos el negocio. No, el negociador asertivo dice, tú das esto, yo doy esto, pero vamos a ganar el doble o vamos a lograr más. El asertivo siempre busca más y busca que no perdamos. Si no hay necesidad de perder, vamos a ganar, ganar-ganar en todo momento. Entonces al final esos son los cuatro pasos, pero requiere mucha práctica. Y a eso iba a decir, ¿no? El tema de la, porque en teoría ya aterrizando, bueno, tiene una lógica, tiene una secuencia, esa fórmula que tú nos has dado, ¿no? Pero posiblemente a veces en una negociación necesitamos actuar rápido, ¿no? Me imagino que la práctica hará, ok, confírmame, que esta buena práctica, esta fórmula la acabamos cada vez más rápido, porque hasta que yo piense y no reaccionar, porque normalmente yo creo que como seres humanos desde pequeños estamos acostumbrados a reaccionar. Si alguien, no sé, vino, me dijo algo, o peor, si me levantó la voz o lo que sea, yo enseguida reacciono. Cuando esos minutitos, en base a tu criterio ya aplicando a la práctica, ¿qué tips darías para comenzar a trabajar esa práctica? ¿Qué se debe hacer? ¿Interiorizar estos pasos? ¿Respirar? ¿O me detengo, me callo, me voy un rato? En tu criterio, bueno, es también un poco genérico porque dependerá la situación, pero a tu criterio, ¿qué es lo que a ti te ha dado más resultado para interiorizar todo este proceso? Mira, totalmente válida tu pregunta porque hay que saber cómo lo hago en el momento. Sí, muy lindo, pero eso me sucede a cada rato. Al final, es una cuestión de práctica. Tenemos que intentar manejarnos con personas que piensen diferente a nosotros y tratar de evitar ser evasivos. Puede sonar como redundante. ¿Qué significa evasivos? Lo que la mayoría a veces somos. No nos gustan los conflictos, no nos gusta tener que... Entonces lo evitamos. No, trata de compartir con personas que piensen diferente a ti y empieza ya a generar ese músculo de conversar, de entender otras personas con puntos de vista diferentes. ¿Para qué? Para que tú mismo te vayas calmando y acostumbrando a situaciones de ese tipo. Eso es lo primero. Pero cuando ya estás en esa situación, siempre la clave es prepararte antes. Eso te va a ayudar a ti en todo. Antes de tú sentarte con un posible cliente, con alguien que quieras convencer de alguna idea, lo que sea que estés haciendo a nivel de negocio, tienes que intentar conocer lo más posible, tener toda la información posible de esa persona, de ese negocio, de esa industria, del historial, de qué pasó antes o después y hacerte unas cuantas preguntas antes de... Tú tienes que saber lo primero, cuando voy a hablar con la persona, ¿cuál es mi marco? Ese marco, cuando me voy a sentar a hablar. Y ese marco te voy a explicar por qué. Porque cuando en la conversación la persona se sale de ese marco, es ahí donde tengo que aplicar rápidamente la asertividad. Te explico un ejemplo. Cuando... Primero tienes que saber qué sí estoy dispuesto a negociar o qué no estoy dispuesto a negociar. cuáles son mis no negociables y qué sí. Porque cuando esa persona lo mencione, ya yo sé que estamos hablando de esto. Y ahí digo, ah, no, no, no. Ya mi cerebro dice, no, eso no. O mi cerebro dice, eso sí, eso lo podemos negociar. Si ya tú lo tienes bien claro, cuando salga en la conversación, ya lo vas a decir rápido. Otro punto importante es tener en cuenta, ¿cuáles son los intereses de esa persona? ¿Qué le interesa a esa persona que está frente a ti? ¿Qué esa persona quiere? ¿Cuál es su necesidad puntual? Incluso sin rodeos. Yo sé, Katia, que tú lo que quieres son ganar un millón de dólares este año. Así te lo digo rápido, sencillo, claro. O sea, no hay lugar a dudas. Y comenzamos la conversación así. Pues yo sabiendo esto, esto es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿qué le interesa a la persona que está frente a ti? Tienes que estar muy claro. Y si no lo sabes, pregúntaselo, búscalo, ten toda la información lo antes posible. Pero no te olvides de qué te interesa a ti. ¿Por qué digo eso? Porque la asertividad es pensar en ti también. O sea, es verdad que sí, el servicio al cliente, que hay que vender y hay que resolver el problema de la gente, pero no. La asertividad es piensa en ti también. Porque ahí es que estamos siendo asertivos. Cuando no nos olvidamos de nosotros y defendemos lo que tenemos que defender. Entonces, ¿qué me interesa a mí? ¿Por qué? Porque es parte de ese marco. Cuando esa persona entonces menciona esa partecita de la negociación, ya yo digo, ah, ese es mi interés. Y yo digo, yo estoy muy clara de cuál es mi respuesta. Porque este marco que estás preparando antes de sentarte a hablar con alguien, tienes que practicar cuál va a ser tu posición. Cuando esa persona lo mencione, ahí ya lo vas a, vas a ver cómo reaccionar. Cuáles son las palabras, cuál es tu argumento. Vas a estar preparado. Otra cosa que vas a tener claro es tu banda de negociación. ¿Verdad? Es como, imagínate, bueno, una balanza, ¿no? Una regla. ¿De dónde a dónde yo voy a negociar? Yo tengo que estar clara, tanto a nivel de tiempo, tanto a nivel de mi dinero, tanto a nivel de garantías. Todo eso lo tengo que tener claro. Cuando esa persona me menciona uno de esos aspectos, yo también rápidamente voy a reaccionar. Y lo último, bueno, hay muchísimos otros, pero lo último del marco más importante es quizás saber que esto es muy, muy clave. ¿Cuál es mi mejor escenario y cuál es mi peor escenario? Esto a mí me ha funcionado muchísimo y te voy a comentar por qué, Katia. Gracias. Cuando yo me, cuando yo, antes de sentarme con una persona, si yo sé cuál es lo peor que puede pasar, pero, o sea, lo peor de lo peor, si sucede, que es muy poco probable que suceda, pero si sucede, ya yo estoy totalmente preparada y sé cómo voy a reaccionar, cuáles van a ser mis palabras, cómo va a ser mi reacción en general, mis gestos, mis posibles soluciones. Y si sucede el mejor escenario, pues perfecto, allá voy, tengo un norte. Pero ¿por qué esto es tan importante? Porque eso me permite a ti, me permite a mí mantener eso que llamamos esa calma, porque la asertividad es el antítesis a la ansiedad, ¿vale? Entonces, esa parte es súper importante porque la ansiedad es muy común, no solamente es algo que nos sucede a nosotros como seres humanos, la ansiedad es tan común en los negocios que incluso te puede alterar algún resultado, no puedes cerrar los negocios, te ves como una persona insegura, te ves no preparada y puedes estar preparada, pero si estás con esa ansiedad de querer vender o ponerte nervioso o lo que sea, no, las personas asertivas son personas calmadas y para estar calmadas, pero con entusiasmo y con todo lo que tiene que ver con tu profesionalidad y para estar calmadas tienes que estar preparado y por eso ese marco es la clave. Qué genial, qué maravilla, realmente has dado una mini masterclass de todo lo valioso que es aplicar la asertividad de manera práctica, así que nos quedamos con ese tema, el trabajar ese marco de referencia para validar al final del día los intereses de la otra persona, los intereses míos, preparar diferentes escenarios, eso me ha encantado mucho porque, claro, hay veces que uno dice, bueno, voy con un plan A y A, pero no, tienes que ver el plan B o C, qué me puede decir y anticiparme ante eso y me pareció vital también que parte de esa gran preparación que es súper importante me va a permitir mantener la calma en ambientes porque como tú bien lo decías en las ventas en las negociaciones pueden haber momentos de ansiedad, de frustración, de querer ir más rápido, de que no me sale como yo quiero y terminar fregándola o dañando la asertividad que en algún momento pude haber generado al inicio. Mi querida Socy, mil gracias, siempre se nos queda corto el tiempo y ya para finalizar, palabras finales tuyas, algo que yo no te haya preguntado que tú quieras compartir con la audiencia. Bueno, yo súper encantada, Katia, realmente yo creo que un mundo con más personas asertivas va a ser un mundo mejor y que todo en esta vida se puede resolver hablando, hablando correctamente, sin necesidad a llegar a conflictos a nivel negativo, porque los conflictos son parte del día a día, sin necesidad de elaborar un problema, una guerra, todo lo que tú quieras lograr en la vida, ya sea como persona, como profesional y en tu negocio, lo puedes hacer hablando correctamente y siendo asertivo y si practicas la asertividad, al final vas a tener éxito y equilibrio en tu vida, lo que significa que vas a ser una persona más feliz, equilibrada y te va a ir bien en ese negocio en el que estás haciendo. Al final, esa es la clave de todo y ojalá que todos podamos practicarlo, porque creo que tendremos un mundo muchísimo mejor. Ese es como el mensaje final. Y con eso nos quedamos en que realmente queremos tener negocios, vidas, familias exitosas, a través de ese equilibrio, a través de tener una buena comunicación, una comunicación empática, asertiva, así que con eso nos quedamos. Mi querida Socy, mil gracias nuevamente por estar aquí, por tus valiosos comentarios, por esa asertividad tan linda de explicarnos cómo poder ir aterrizando esto en el día a día, que como tú bien lo mencionas, es una práctica que no termina y que siempre debemos estar puliendo, puliendo, que no es tarea fácil, más bien todo lo contrario, aunque parezca que sí, para no dejarnos llevar por el día a día. Así que, bueno, antes de terminar, ¿dónde te podemos encontrar? Porque estoy segura que del otro lado van a querer contactarte. Sí, muchas gracias, Katia. Bueno, realmente, yo soy Socy Vega, así como se oye, bueno, mi nombre es un poco raro, pero estoy en todos los lados, redes sociales, pero me puedes encontrar en LinkedIn, que es la red profesional que a mí me gusta utilizar más. Feliz de conectar con toda tu audiencia y me pueden contactar, podemos tener ese vínculo y a la orden, a disposición para todo esto que tiene que ver con comunicación y aportar al mundo, que es lo que más me gusta. Muchas gracias. Listo, vamos a quedar en las notas del programa nuevamente. Gracias, Socy, por tu generosidad, porque estoy segura que este es un espacio donde mucha gente que lo escuche lo va a valorar. Y de hecho, por eso, un mensaje final, o pedirles a la audiencia que si saben que alguien va a necesitar de este conocimiento, compártanlo, es completamente gratuito, que esto sale en los diferentes podcatchers de Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, en el formato de video también en YouTube, pero si ya saben los podcatchers, dejen sus valoraciones de cinco estrellas al podcast Negocio en Digital, porque esto hace que más personas conozcan del podcast, que se suscriban al canal, en fin, que nos manden estas recomendaciones también de que otros temas quisieran que revisemos y que pues si saben que esto en particular a alguien le va a servir, compártanlo. Con eso nos quedamos. Así que nuevamente mil gracias, mi querida Soci, gracias también a la audiencia y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B. y se les quiere mucho. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao, chao.